El Consejo Municipal de San Gil apoya las iniciativas de solución al problema de la producción cárnica. También apoya a los comerciantes en sus justas reclamaciones, así lo exponen concejales de San Gil. Como representante del Consejo, pues para nosotros es de tal importancia y preocupación lo que viene presentando con el tema de los cárnicos. De igual manera, pues el apoyo total que se le está brindando al alcalde municipal, ya que pues el día de hoy está solicitando muy respetuosamente una prórroga al juzgado para que pues obvio tengan consideración de que pues se pueda tomar una medida coherente y realmente se le brinde el respaldo a todas esas personas que pues están prestando un servicio en general en el municipio de San Gil. Y de igual manera como Consejo Municipal lo que queremos es que pues el proyecto que se viene adelantando en pro de que se construya la nueva planta de sacrificio en el municipio de San Gil pues sea una realidad y ojalá en comunión con la Corporación Autónoma que es la que maneja el tema ambiental y de igual manera con la Administración Municipal se le puede dar a feliz término esta situación pues que realmente pues para todo San Gil es preocupante y de igual manera pues para el Consejo Municipal ya que pues nosotros somos coadministradores de este municipio. Por su parte el concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez dice que el municipio de San Gil recibe una baja entrada económica por concepto de deshuello de ganado. Primero hice un análisis y averigüé ante la Secretaría de Hacienda cuánto estaba recibiendo el municipio por tema de lo de sacrificio de ganado. Esto no va alrededor de cuatro millones de pesos mensuales. Uno de los problemas o consecuencias del cierre de la planta, la desocupación. Claro que esto trae una problemática grande, ¿por qué? Porque está dejando sin empleo a varias familias que estaban sacrificando acá en el municipio de San Gil y que son realmente sanileños. Pero si también miramos, hay personas acá que expenden carne acá en el municipio de San Gil y esa carne hoy pues va a tener un sinnúmero de personas que van a quedar sin empleo. Aquí tienen que convocar a todos los alcaldes, a todos los concejales de los municipios que hoy se están beneficiando del sacrificio de ganado en esta planta que hoy ha sido cerrada. Entonces, nosotros como concejales, ¿qué es lo que queremos? Que de una u otra manera se busquen alternativas y que la comunidad no salga afectada y que el pueblo no salga afectado. ¿Dónde están los concejales de esos municipios que están viniendo a matar? ¿Dónde están los alcaldes de esos municipios que están viniendo a matar reces acá en el municipio de San Gil? Es que esto no es solo una problemática de los sanileños, es que esto es una problemática que está llevando a cabo varios municipios. Nosotros como concejales, ¿qué es lo que queremos? Que de una u otra manera se busquen alternativas y que la comunidad no salga afectada y que el pueblo no salga afectado.